... François Doutard, que ha sido el profesor de camino y compañeros nuestros en este largo camino, siempre ha estado allí en la lucha con nosotros en América Latina y en el mundo. Entonces, esperamos que todos los aportes que él pueda hacer nos sean útiles y que nosotros los tomemos como propios para hacerlo cargos. Ahí la veía una luchadora que ustedes conocen que es de las pocas personas que han sobrevivido del genocidio contra AUPE. Creo que es el genocidio político más grande que ha ocurrido en la humanidad. Más de 4.000 militantes desaparecieron de esta tierra. Yo estuve en Bucada, yo estuve en Barranca cuando nos tocaba marcar en contra de los paramilitares y recuerdo que los paramilitares decían, marchen, que los vamos a seguir matando. Sigan marchando y nosotros los seguimos matando. En ese tiempo era el más muerto a los secuestradores. Era un grupo criminal y ese grupo criminal no ha desaparecido. Y está la compañera Lilia Solano, comprometida por los derechos humanos, dirigente, política y representante de nosotros en País Plural. Ahí es una propuesta política que busca que estos jóvenes que están aquí hagan parte de esa propuesta nuestra. Este es el evento que vamos a presentar rápidamente. Hablará el secretario general como el dueño de la casa. Estamos en el ILE, en el ILE de aquí, ¿no? Sí o no, del sur. Y entonces él tendrá la palabra y después vamos dando la palabra a cada uno de los participantes. Entonces tenemos al señor secretario Everett Roachín. Everett Roachín, perdón. Gracias, Arturo. Antes de dar como inicio formal a la jornada, quiero recapitular lo que hemos venido haciendo en el marco de la conmemoración de lo que significa para nosotros la Universidad Pedagógica los 50 años de amor eficaz. Ayer fue un hecho sin precedentes en la Universidad Pedagógica porque logramos por fin darle un sentido a lo que significa Camilo y el sentido de construcción precisamente de humanidad, que es lo que hoy nos convocó a François, a discutir el bien común de la humanidad. Ayer en esta misma sala, aparte de François, Fernando, Liria, estuvieron personalidades muy importantes en la vida de Camilo y la construcción del proyecto de Minas. Ayer en la Universidad Pedagógica Nacional hicimos el lanzamiento en exclusivo, antes de enseñar Colombia, del documental del rastro de Camilo Torres Estreco. Y además hicimos un acto muy especial y es que en el marco de esa investigación los compañeros del colectivo Frente Unido hicieron el lanzamiento del libro, de las fotos inéditas de Camilo, contando la historia de lo que significa el trabajo unitario. Y poniendo en tensión y discusión el papel del cura que vive. Porque hoy en la Universidad Pedagógica lo que estamos conmemorando es la unidad de los pueblos, es la unidad de los sujetos y es la construcción por un sentido de humanidad, que es lo que nos convocó. Con el profesor Alfonso Torres, el eje de paz, hemos hecho este esfuerzo, no sólo para que estemos en las aulas, sino para que la conmemoración de Camilo esté presente, en la placa que tiene, con las flores, esté presente como un escenario de reavivar la discusión en la universidad pública. Como un sentido precisamente palga la boletilla de sentido de que necesitamos apropiarnos de la defensa de la universidad. Y eso no se hace sólo con la ideología, sino con el sentido de la construcción del trabajo colectivo en función de construir, y ojalá se lean los textos de François, lo que significa el contenido del bien común de la humanidad. Porque eso tiene toda la potencia en este hoy, mañana, y lo que significa también el legado de Camilo Torres, que es un debate también sobre lo que es. Yo creo que sin más palabras, vamos a seguir en la jornada de Camilo Torres. Mañana vamos a estar en un panel sobre educación popular, investigación y acción participativa, y lo que significa el Frente Unido, porque necesitamos es que seamos muchos en la defensa de la universidad pública, y que muchos sigamos con el amor al prójimo, que significa la construcción del amor eficaz. Yo le doy gracias a Lilia, porque Lilia ha sido muy importante también para que estemos hoy en esta jornada, a François, porque nos ha venido acompañando de manera solidaria, a Fernando, porque siempre ha estado también muy presente en que ese legado se siga construyendo y lo sigamos trabajando y caminando en la universidad, a Aida, que hoy se siente en este auditorio y antes nos ha acompañado adentro de la universidad, a Arturo Grueso, que ha sido también, siempre lo vemos a veces atrás cuando nos acompaña en los eventos y hoy me parece muy importante que nos esté acompañando en la mesa, y además es egresado de la universidad. Si es que a veces no sé por qué dicen que no son de la pedagógica. Entonces, seguimos en el marco de esta jornada y para todos ustedes les extendimos un abrazo de amor eficaz y bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. No sabía que Arturo tenía tan buenas cualidades de presentador. Yo creo que va a tocar seguirlo poniendo por aquí al frente. y no se nos quede tan atrás. De verdad que es una agradable sorpresa. Agradecer su presencia es algo que nos anima y nos desafía. Agradecer la casa, nuestra casa, la casa pedagógica, la casa formadora de nuevas generaciones de educadoras y educadores. ojalá en la orientación popular, ojalá en la orientación popular, que es la educación que necesitamos y queremos para nuestro país. Y agradecer esta mesa tan bella con la cual vamos a compartir y a sentirnos apoyadas y apoyados mutuamente. he traído esa bandera huipala junto con el afiche del Frente Unido. Que la bandera huipala y el afiche del Frente Unido estén juntos no es casualidad. poner esta simbólica de una profunda tradición indígena, ancestral, andina, popular, a partir de la construcción de una vida, un mundo, una sociedad igualitaria en la diversidad. y el afiche del Frente Unido con el que el año pasado celebrábamos los 50 años del Frente Unido. Frente Unido y huipala. ¿Cómo es posible que Frente Unido y huipala estén juntos? ¿Cómo se obró esa fusión? Esa fusión la elaboraron los chicos y chicas de secundaria del colectivo Lápices de la localidad de Kennedy hace dos años. Les he preguntado cómo se les ocurrió. No han encontrado una razón así que sea trascendental. Sencillamente consideraron que toda esta emergencia indígena, minguera que ha venido dándose en los últimos años en nuestro continente no podía andar por un lado y toda esta otra emergencia del pensamiento y el legado y la espiritualidad de Camilo Torres pudiera estar por otro lado. Ellos consideraron que no podía estar lo uno y lo otro por distintas vías que era necesario juntarlas. y creo que esa intuición es muy profunda, es muy desafiante y nos plantea un camino a largo plazo y de gran profundidad. lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer hoy es apenas un rasguño de lo que este tipo de perspectiva nos está ofreciendo. O sea, lo que se abre de aquí en adelante es un inmenso trabajo alrededor de la obra y del pensamiento de Camilo Torres. François elaboró un texto introductorio para este libro que también hicimos en Minga hace año y medio Unidad en la diversidad Camilo Torres y el Frente Unido del Pueblo. Este libro lo hicimos en Minga así como se hace la huipala en Minga así como se hacen los levantamientos y las tomas en Minga así como se hacen muchas luchas populares las hacemos en Minga así como soñamos el mundo en Minga. La hicimos de una forma diríamos en la que muchos colectivos y colectivas se juntaron para poder editar cuatro mil ejemplares de un volumen de más de cuatrocientas páginas. Hacía muchos años no hacíamos eso. Sin embargo lo logramos lo logramos juntar en un volumen de cuatrocientos páginas todo lo que pensó Camilo sobre la unidad a partir de la diversidad como un tema crucial un tema fundamental un tema supremamente actual y urgente en el hoy de Colombia. François elaboró un texto introductorio para este libro y en este texto François ya conecta a Camilo Torres con el bien común de la humanidad. Se llama Camilo Torres un luchador de nuestro tiempo no aparece en el título la conexión Camilo Torres y el bien común de la humanidad pero la perspectiva del bien común de la humanidad atraviesa todo el texto. Seguramente François pensó que por ahí venían los desafíos próximos para seguir elaborando y seguir construyendo perspectivas que nos animen que nos fortalezcan que nos ayuden y nos puso en el tema que nos converge hoy. No hago más sino poner unas notas al margen de este texto de François. Antes de entrar a estas notas apresuradas decimos apresuradas porque esto lo preparé anoche la conversación de mañana es una conversación que es un texto y una reflexión que llevo cuatro años trabajando entonces no se la pierdan la de mañana la de hoy es unas anotaciones apresuradas. Aquí mi hijo aquí mismo ¿a qué horas? A las cinco ¿sobre Camilo como educador popular la investigación participativa? Sí es la epistemología del amor eficaz o sea mi trabajo de mañana es la IAP como epistemología del amor eficaz y obvio que esos asuntos epistemológicos requieren más de una cara. Bueno para abordar estas anotaciones al margen del texto de François me sirvió muchísimo haber leído en estos días preparándome para el 50 aniversario una vez más esta bellísima biografía de Camilo Torres que elaboró Gustavo Pérez Camilo Torres Restrepo Profeta para Nuestros Tiempos creo que la edición ecuatoriana tiene otro título no sé cómo será pero esta es la edición colombiana y en la contratapa encontré un pequeño comentario del libro y de la biografía elaborado por la que fue una de las novias de Camilo Torres por Teresa Montalva casi siempre mencionamos que Teresa fue una de las novias pero casi nunca tenemos la oportunidad de encontrarnos con las reflexiones de la novia que dice la novia sobre Camilo Torres lo esencial del legado de Camilo es lo que constituyó el hilo conductor de su vida la búsqueda del amor eficaz es un llamado a toda persona de buena voluntad para que comprenda que su deber de solidaridad no se realiza suficientemente en el plano individual ni en un asistencialismo paternalista intrascendente ni puede quedarse en meros deseos sino que ha de convertirse en la caridad que en un contexto social de justicia tiene dimensión revolucionaria es decir de cambio fundamental para todos en general es la invitación a releer y reflexionar sobre sus mensajes que conservan actualidad reconocemos que a los católicos nos ha faltado un poco sentirnos orgullosos de camino pero con óptica cristiana si no no se entiende y me cuelgo de estas últimas tres palabras verlo con óptica cristiana si no no se entiende a camino no se entiende si no se le ve de la óptica del cristianismo del cristianismo revolucionario sin duda y fuera de esa óptica es difícil entender a Camilo Torres esta perspectiva que nos ofrece aquí Teresa Montalvo es fundamental para leer toda la vida toda la obra y todo el legado de Camilo mis apuntes mis apuntes hacen una referencia a la articulación de la materialidad del bien común de la humanidad cuando hablamos de materialidad significa condiciones fundamentales básicas para el sustento de la vida humana condiciones materiales de producción reproducción y disfrute de la vida humana es decir algo profundamente espiritual nos han enseñado que materialidad y espiritualidad no tienen nada que ver y es algo que tenemos que desaprender y necesitaremos un enorme esfuerzo educativo para desaprender que espiritualidad y materialidad no es lo mismo necesitamos recuperar las fuentes de la espiritualidad en la materialidad y la fortaleza de la materialidad en la espiritualidad y eso lo están haciendo las generaciones más jóvenes en las sociedades de nuestro continente reencontrando así como se fusionó la huipala con el frente unido reencontrando las fuentes de espiritualidad en la materialidad y la fortaleza de la materialidad en la espiritualidad vamos a intentar un esfuerzo por ahí de la articulación de la materialidad del bien común de la humanidad y el amor eficaz como materialidad esto es fundamental el amor eficaz como materialidad o sea como sustento como fundamento de la vida estamos hablando de alimento de cuerpo de eros de afecto de casa de relacionalidad humana de trabajo de educación de disfrute de cultura eso es materialidad de la vida humana el amor eficaz como materialidad del bien común de la humanidad la sospecha y aquí es apenas una hipótesis de trabajo es que esta perspectiva de trabajar la materialidad del amor eficaz nos introduce nos pone en el camino hacia la producción de la ruptura que trabaja François Otard en este libro François nos plantea el bien común como un rompimiento como una ruptura de un paradigma un paradigma de dominación que nos destruye la vida humana hacia un paradigma de liberación productor de vida como hacer camino de la lógica de productividad competitividad y acumulación del capital hacia otra lógica la del bien común de la humanidad centrada en la amorosidad la materialidad esa es la perspectiva que nos plantea François y que nos coloca en un horizonte del poscapitalismo y yo agrego François con tu venia además de poscapitalismo pospatriarcal ahí tendríamos que seguir trabajando en plantear un horizonte pospatriarcal y poscapital como un mismo horizonte de reconstrucción de la vida humana para ello voy a tomar algunos textos a las fuentes los textos de Camilo lo mejor que nos puede pasar en este aniversario es leer los textos directamente también los comentarios que podamos hacer pero lo mejor que podamos hacer en honor a Camilo es leer a Camilo es discutir a Camilo es reflexionar a Camilo es reelaborar a Camilo es resignificar a Camilo eso es lo mejor que podamos hacer en este 50 aniversario y leer sus textos ir a sus propias fuentes y comenzar a hacer subrayados resaltes preguntas luchas peleas Camilo hay que pelear bastante y también por supuesto ir más allá de Camilo el primer texto que traigo a colación sobre la misión del sacerdote en la universidad a propósito de la renuncia obligada a la capellanía este texto es de junio de 1962 por ahí comenzó la represión eclesiástica contra Camilo por hacerlo renunciar de la capellanía poco a poco lo fueron presionando 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 hasta que lo arrinconaron y tuvo que ir a las montañas entonces en el 62 uno de los primeros pasos en esa tendencia represiva por parte de la jerarquía católica fue precisamente obligarlo a renunciar a la capellanía y en ese momento él elabora una reflexión sobre el papel de sacerdote en la universidad y dice lo siguiente aunque su misión sea específicamente sobrenatural existe el imperativo de la caridad la caridad de Cristo nos urge la caridad tiene por medida la necesidad del prójimo bien algunas aclaraciones en el tiempo de Camilo en la antelogía que Camilo bebió en el seminario mayor de Bogotá y en la que se formaba esa generación de jóvenes sacerdotes el agape el agape social el amor social que aparece en los evangelios es traducido como caridad es terrible esa traducción es sencillamente reduccionista esa 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 traducción traducir el agape social como caridad y la caridad como obras de misericordia y las obras de misericordia como asistencialismo y limosna o sea destruyen absolutamente toda la fuerza revolucionaria del agape social esas destrucciones son destrucciones teológicas de ahí que la teología de la liberación lo que hace es recuperar esa dimensión revolucionaria que tiene las fuentes bíblicas la conexión entre lo sobrenatural y la projimidad esto es una intuición teológica de Camilo Torres mucha gente dice que Camilo Torres no fue teólogo que Camilo Torres no tenía un desarrollo en el trabajo teológico intelectual y por ello no se le menciona entre los teólogos de la liberación o entre los pioneros o precursores de la teología de la liberación porque no tenemos un tratado teológico de Camilo Torres no podemos seguir afirmando ese tipo de reduccionismos dado que la vida de Camilo Torres es el principal relato teológico que nos dejó su propia vida y sus textos sus proclamas sus mensajes sus reflexiones sus contestaciones sus cartas y sus muchísimos textos que van apareciendo cada vez más y más aquí esta es una intuición que es fundamental y que va a desarrollar en los siguientes tres años del 62 al 65 conectar lo sobrenatural con la projimidad con ello se realiza una ruptura con el orden de la colonialidad cristiana donde lo sobrenatural se identifica con culpa culto ley y sacrificio o sea antes de Camilo en la en la colonialidad cristiana o de la o la cristiandad lo sobrenatural es culto es sacrificio es ley es culpa es práctica devocionales etcétera etcétera eso es lo sobrenatural para Camilo Torres eso no es lo sobrenatural lo sobrenatural es la projimidad la caridad no como asistencia ni limosna sino como justicia y esto es fundamental en el concepto de amor eficaz el amor es justicia de donde viene ese asunto del amor es justicia eso tiene unas profundas raíces bíblicas y si en algo fue formado Camilo Torres fue precisamente en la tradición bíblica si en algo se fundamenta la teología de la liberación en Camilo Torres es precisamente en su relectura permanente del evangelio y aquí reconecta con esa fuente bíblica de considerar el amor como justicia y justicia como la necesidad del prójimo la necesidad del prójimo que es justicia es mishpat en el hebreo bíblico mishpat es justicia es una de las palabras que más se repite en el antiguo testamento junto con la palabra tierra no es la palabra dios la que más se repite en la biblia es la palabra tierra y es la palabra justicia por eso hablamos de la materialidad de la espiritualidad porque la tierra es material y la justicia también es material y eso son las palabras que más se repiten en toda la biblia lo cual nos quiere decir que el texto bíblico no está hablando de asuntos etéreos está hablando de justicia 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 tierra 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 y estos cuadritos que están acá en esta en esta bandera esta bandera no tiene siete colores y no es cuadrada y no es siete por siete por casualidad no esto nada es casual cada cuadrito corresponde a una comunidad y son siete comunidades unidas y siete por siete son cuarenta y nueve estamos viendo allí todo una simbólica de una organización social igualitaria y donde se construye esa organización social igualitaria a partir del encuentro de la diversidad aquí los siete colores del arco iris es diversidad y la diversidad se encuentra y construye comunidades iguales a partir de la diversidad esto en la biblia se llama mishpat se llama justicia se llama sociedad igualitaria la mishpaja es la asociación de familias aliadas que se juntan para la solidaridad para que nadie en israel tenga hambre se muera por desnutrición como nuestros niños de la guajira para que nadie en israel se debilite sus posibilidades de disfrute de la vida para ello se hace este tipo de asociación asociación de comunidades que juntas pueden sostener una dinámica igualitaria de la sociedad la mishpaja entonces tenemos que esta fuente Camilo la reencuentra a través de su formación bíblica y allí elabora el criterio de discernimiento para que la ley sea justa que es la única ley que requiere ser cumplida la ley justa la ley que no es justa al cumplirse la ley injusta sencillamente produce muerte mata la ley injusta mata en el segundo congreso promundivite victa de 1964 en Lobaina va a desarrollar algo más acerca de esta conexión entre lo sobrenatural y la projimidad el apostolado cristiano es la actividad que se desarrolla para establecer e incrementar el reino de Dios aquí tenemos otra otro anticipo estamos en el año 64 todavía Gustavo Gutiérrez no ha escrito su libro Teología de la Liberación del año 70 estamos en el año 64 y sin embargo ya Camilo Torres está articulando la acción cristiana con el incremento del reino de Dios que es el reino de justicia y el tema del reino de Dios es un tema absolutamente novedoso en la teología de la liberación como proyecto de justicia el trabajo apostólico consiste en todo aquello que lleve a los demás a tener vida sobrenatural este trabajo es siempre eficaz aunque sus resultados no sean visibles el resultado último y esencial que es invisible ya que es la misma vida sobrenatural sin embargo hay varios indicios de la existencia de la vida sobrenatural que condiciona la acción apostólica y aquí ya nos va a decir en qué consiste estos indicios son las manifestaciones del amor al prójimo de nada sirve al cristiano tener todos los indicios de tener la vida sobrenatural si no tiene amor en cambio si tiene amor se tiene todo porque todo aquel que ama al prójimo cumple con la ley esto es tomado de la carta de Pablo a los romanos la caridad es por tanto la ley en su plenitud lo cual quiere decir que el proyecto del amor eficaz es precisamente un proyecto que controviene el concepto imperial de la ley el concepto imperial de la ley no es la justicia el concepto imperial de la ley es la subyugación a la estructura del imperio y a la ideología del imperio y a la religión del imperio aquí hay una conexión con una crítica que hace Pablo a la ley romana y nos dice que para los cristianos perseguidos de los orígenes de los primer siglo del cristianismo que son cristianos anti idolátricos y antiimperiales están moviéndose en otro ángulo en el ángulo del amor de justicia que es la plenitud de la ley para estos contestatarios el juicio de Dios sobre los hombres está basado fundamentalmente en la eficacia de nuestra caridad en el juicio final lo que decidirá sobre la suerte eterna será haber dado comida bebida hospedaje vestido acogida real a nuestros hermanos y estos asuntos son cruciales dar comida tener bebida tener hospedaje tener vestido vivir la acogida real a nuestros hermanos es lo que se desarrollará de aquí en adelante hasta su mensaje a los cristianos el 26 de agosto de 1965 en donde considerará necesario la revolución para que se cuente con un sistema que dé de comer al hambriento que vista el desnudo que enseña a los que no saben que cumpla con las obras de caridad del amor al prójimo no solamente en forma ocasional y transitoria no solamente para unos pocos sino para la mayoría de nuestros prójimos por eso la revolución no es solamente permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos entonces aquí podríamos ampliar muchísimo más estas categorías apenas en cierre que estamos descubriendo como perlas para desarrollarlas como un desarrollo de la teología del amor eficaz ese trabajo está pendiente no hemos hecho en Colombia una reflexión que articule todos estos brotes todas estas intuiciones y lo sistematicemos como un cuerpo teórico de la teología del amor eficaz eso será sin duda uno de los trabajos que iremos a desarrollar para concluir el bien común requiere del oikos común y aquí François tendríamos que juntar bien común y oikos común el bien común requiere de la casa para el bien común de la humanidad y la casa oikos significa casa en el griego bíblico una casa que asegure este bien común una casa poscapitalista una casa pospatriarcal la casa de la ecología donde la naturaleza es la otredad es la projimidad que requiere nuestra acción solidaria nuestra construcción de una nueva relacionalidad con la madre naturaleza donde la economía esté construida a partir del valor de uso de la otredad que distribuye comparte y satisface las necesidades humanas en armonía con la naturaleza y donde el habitar la tierra la ecumene el habitar la tierra se desarrolle a partir del principio de la justicia democrática en todos los niveles de las relaciones de la vida humana entonces apenas son unos unos apuntes más teológicos que otra cosa pero que quedan allí pendientes para seguir trabajando agradezco a Lilia la oportunidad que me da para entrar en estas honduras teológicas y pedagógicas y plantearlas como camino desafiante para ponernos a trabajar seriamente en este horizonte del bien común de la humanidad bueno muchísimas gracias quisiera darle un reconocimiento especial a los organizadores especialmente a Lilia que se ha interesado muchísimo por todo el proceso de paz en ides y venires con grandes dificultades porque a veces las personas que andamos con la paz a cuestas nos toca mucho trabajo para que de pronto nos den unas cátedras en las universidades no solamente privadas sino públicas es más fácil en la universidad privada es impresionante pero quisiera agradecerle al profesor François Loutard que realmente es una persona que también ha estudiado muchísimo sobre América Latina pero sobre todo sobre Colombia yo voy a ser muy breve solamente voy a acordarme un poco de Camilo me tocó estar en sus conferencias en unas tres cuatro conferencias donde no había un sitio y le tocaba a uno llegar muy temprano para poderlo escuchar y efectivamente era muy joven muy joven no llegaba ni a los 17 años bueno uno de los pueblos se venía muy temprano y era la universidad nacional y allí lo conocí y también nos tocó ya la última etapa de él cuando era ya un hombre muy público y era un hombre que fascinaba a las multitudes realmente tener a los estudiantes de la nacional después de la comida ahí cerca a la cafetería central dándonos sus conferencias era un aliciente extremadamente grande y quiero decir que efectivamente también fuimos un poco testigos de todas las cartas que se cruzó con Monseñor Salcedo que era en ese momento el dueño de radio Zutatenza y que instruía a los campesinos porque Camilo le dijo siempre que la iglesia estaba al servicio del poder y que esa no era la iglesia que él quería él quería otra iglesia y por eso también fue la base de la iglesia de la liberación nacional que en última sirvió muchísimo también para propiciar una serie de cambios de mentalidad en este país y yo quiero reivindicar algo de Camilo después de 50 años que hemos celebrado su muerte pues no celebrado sino sentido su muerte conmemorado su muerte tenemos que decir que siguen vigentes una serie de cosas por ejemplo Camilo nunca creyó en las elecciones él decía en sus charlas me acuerdo mucho que decía el que escruta elige y el año pasado hemos tenido unas elecciones en las cuales participamos y somos testigos que el que escruta elige se roban los votos diseñan malos formularios hacen todo lo que quieran porque como él mismo decía también esta es una oligarquía extremadamente rara que no quiere dejar el poder por nada y voy a traer un recuerdo también que tengo de Francisco Martínez que acaba de morir es un excelente actor de la Candelaria que trabajó en la obra Camilo lo vi en el estreno se nos fue el año pasado y él era el primer Camilo que salía en la obra y dentro de esa obra dijo algo que no se me puede borrar en este país recordando un poco a Camilo en este país en Colombia esta clase dirigente no se contenta con 10 mil hectáreas con un millón de hectáreas con 120 millones de octáreas quiere todas las hectáreas esta clase dirigente no se contenta con una gobernación con 10 gobernaciones quiere las 32 gobernaciones y si le toca pasar por encima del que sea y si le toca matar como hicieron contra la unión patriótica mata solamente para no dejar perder un poquito de su poder y siguen siendo tan vigentes las cosas que nos dijo Camilo que quiero reivindicar otra la unidad es que el frente unido fue eso unir a los ateos a los cristianos a los cristianos a los que crean una cosa a los trotskistas a los comunistas todos estábamos presentes cuando Camilo convocaba y citaba y dijo algo que no lo he podido encontrar pero que lo vi en la cárcel el año pasado cuando visité a los compañeros del ELN en la cárcel de Medellín ¿cómo es que se llama esa cárcel tan terrible? Bella Vista y por todas partes estaba la frase de unidad pero en última se resumen que tenemos que unirlo en lo que nos hace posible avanzar y tenemos que descartar las cosas que no nos permiten avanzar y se refería también en sus charlas me acuerdo mucho a lo estéril que era toda esa discusión teológica y teórica yo no sé cuántas en que nos ponemos los militantes a veces de la izquierda o de los sectores alternativos él decía es importante pero no es definitiva lo definitivo es buscar los puntos de acuerdo que nos lleven a tener el poder en este país si no nos unimos decía Camilo no vamos a poder nunca tener el poder pero él en ese momento en que acababa de triunfar la revolución cubana en que había toda una expectativa porque los cubanos desde la Sierra Maestra habían llegado habían desterrado a Batista habían hecho una serie de cambios muy importantes pues todos soñábamos la juventud de esa época creíamos que podíamos cambiar el mundo que podíamos cambiar este país nos ha costado mucho mantenernos en la ideología del cambio en la ideología de que las mayorías deben llegar al poder pero ha sido muy difícil muy difícil porque para mí en Colombia no está la burguesía más inteligente está la burguesía más asesina de América Latina porque han hecho de todo por mantenerse en el poder y hoy más que nunca hoy precisamente me llevó una compañera los periódicos del Frente Unido toda su colección y yo esta mañana le contaba a Lilia tenía la necesidad casi de traer para los estudiantes toda la colección pero nos fue imposible porque no pudimos sacar todas las copias por falta de plata pero eso sí si no lo tiene la universidad pedagógica me dicen porque aunque nos cuesta mucha plata nos cuesta 250 mil la reproducción de todo esta mañana hacían las averiguaciones pues yo creo que la universidad va a tener una copia como sea para que ustedes se puedan ir a la fuente en esos momentos en que se escribían esas cosas y también quiero reivindicar quiero reivindicar que todo lo que él dijo empezando por ejemplo él realmente veía el cambio muy rápido a dos años y cuando se decidió a irse para la guerrilla porque allí no duró sino cuatro él ya había sido el autor con Orlando Falsborda de crear la facultad de sociología de la universidad nacional yo creo que se nos olvida eso fue un gran intelectual fue un hombre que se fue a estudiar a Lobaina y después yo no sé por cosas de la vida encontré la familia que lo había alojado en Lobaina aquel profesor que era un maestro en la cuestión de los colores etcétera que casi fue premio Nobel porque era el que más sabía de esta situación por cosas de la vida encontré que pues ya él estaba muy anciano pero su esposa igualmente y bueno tengo la gracia hoy de compartir con el profesor Utara es muy importante porque si quisiéramos pasar a Camilo quien lo llevó al monte fueron las grandes amenazas que recibió por ser un cura que en ese momento estaba abanderando la unidad en este país y lo amenazaron muchísimo empezando por Monseñor Concha si no nos acordamos mal fue Monseñor Concha el que hizo una serie de cosas y declaró públicamente que Camilo ya no era un cura sino que era Camilo Torres pues Camilo sigue siendo un cura sigue siendo un revolucionario y sigue siendo un horizonte en este país sueño todavía con tener las cartas que hizo Camilo a las mujeres la carta que hizo a los estudiantes a los sindicalistas era un hombre de mucha producción y eso nos anima todavía a quienes hemos sobrevivido de las balas que nos han disparado pero que creemos todavía que podemos hacer los cambios en Colombia por eso desde esta tribuna también porque Camilo buscaba el bien buscaba el bienestar de todos los colombianos por eso llamamos al ELN a que se siente a la mesa de negociación y que empiece o que se una o como sea pero que en últimas posibilite que llegamos a conquistar la paz pero esa paz con justicia social por eso cuando hoy vemos por ejemplo todo lo que han hecho en Reficar cuatro mil millones de dólares se ha llevado esta clase maledirigente y maloliente de Colombia se han llevado dieciséis billones de pesos ahí está la burguesía que describía Camilo no se contentan con todo en Colombia se perdía menos plata cuando robaban solamente los ladrones pero ahora esos del cuello blanco esos que hoy le toca renunciar al viceministro de gobierno resistió una hora el escándalo porque está comprometida en la muerte de un ciudadano esto es casi que alucinante en la política colombiana pero nosotros aspiramos a que como nos decía Camilo cuando éramos tan jóvenes como ustedes cuando nos decía Camilo desde ese púlpito de la revolución sobre ustedes descansa el deber de hacer cambios en este país volvemos a hacer el mismo llamado en homenaje a Camilo es que ustedes los jóvenes tienen que hacer lo imposible esta generación que ya no somos tan jóvenes yo soy al menos abuela y si me descuido bisabuela porque tengo una nieta de 20 años pues efectivamente queremos que ustedes hacemos nosotros lo posible lo posible por cambiar este país pero si no podemos como nos decía también en muchas conferencias y en muchas cosas ustedes jóvenes harán lo imposible pero este país lo cambiamos porque lo cambiamos en base a las grandes movilizaciones en base a salir y tomarnos las calles como nos decía Camilo y también en base a la unidad yo estoy muy emocionada hoy realmente muy emocionada porque siempre que lo recuerdo a él me emociono demasiado y me emociono tanto que reivindico la universidad pública y la defenderé hasta lo último por eso le estamos diciendo al presidente de la república cuántos ministros tiene de la universidad pública ni uno le decimos a Peñalosa porque no tiene gente de la universidad pública en sus equipos porque nosotros aprendemos aprendemos en las universidades el bien para todos y están recibiendo a los que aprenden ese lenguaje del bien para unos y entonces ahí tenemos un inmenso compromiso todos los que estamos aquí los que ya no somos tan jóvenes pero sobre todo los que son jóvenes entonces yo simplemente los llamo como lo llamo Fernando a leer a Camilo pero tengan presente que el Frente Unido toda su colección llegará a esta universidad muy pronto para que ustedes si no lo tienen lo puedan consultar muchísimas gracias antes de que los compañeros se vayan porque hay que uno se va viendo ya yo hablé con el profesor y el profesor me dijo no voy a tomar lista hoy hoy estoy con Camilo y estoy solidario con los estudiantes también les quiero ofrecer a ustedes este texto los que se vayan tienen que leer este texto antes de irse este es un texto que de Camilo Torres Restrepo el amor eficaz donde están los doctores Javier Giraldo un cura extraordinario es Camilo vivo no francés este Javier es un Camilo vivo es impresionante cuando yo veo a Javier y veo las tantas amenazas que tiene y usted lo ve andando en la séptima tranquilamente con una tranquilidad de conciencia única aquí está Françoa también y está Gustavo Pérez este texto vale solamente 20 mil pesos no se llama ahí sin comprarlo y ahora le damos la palabra a Lilia Solano activista en los derechos humanos dirigente política creadora de país plural que hay muchos compañeros y miembros del país plural bueno dijimos a los compañeros y compañeras que estaban allá atrás que se vinieran aquí que están aquí adelante que íbamos a tener un regalo al final no puede ser para todos pero la universidad va a tener un obsequio o por lo menos digamos que una rifa de algunos libros de este último libro de Camilo precisamente como una como una motivación a todos aquellos que están participando sí el compañero que está atrás dice que él sí también Emilio que está allá atrás también va a participar y también quiero agradecer obviamente a estudiantes que han venido de la distrital de la nacional de aquí de la casa de la pedagógica profesores administrativos otros amigos que han llegado que comparten con nosotros este espíritu camilista entonces todos y todas aquí hemos como yo dije a Fernando vamos a ser teloneros de Frasvauta vamos a como los cantantes cuando viene la estrella entonces hay unos que tocan mientras sale la estrella entonces aquí hemos estado cantando y ahora va apenas yo termine va a tener el turno Frasvauta que además nos acompañó ayer en la universidad distrital en una charla extraordinaria sobre el tema precisamente del Frente Unido de la universidad de las luchas y sobre todo el proceso de paz en Colombia porque este no es cualquier aniversario voy a contarles una anécdota de cuando hicimos una gran celebración no celebración conmemoración de los 40 años de Camilo y hicimos un encuentro internacional en la universidad nacional y la policía mandó tanques a la puerta del auditorio donde estábamos conmemorando los 40 años bueno este año no hemos tenido tanques acá en los 50 pero en todo caso supimos que a quienes fueron hasta Patio Cemento los hostigaron y les impidieron a esta a esta caravana entrar hasta Patio Cemento que era una cosa simbólica ¿no? de ir hasta allá donde cayó Camilo y hubo una hubo como una pared de SMAT y de policía porque todos estos entre otros los invitados internacionales pues podían ser terroristas entonces todavía tenemos algunos vestigios de esa preocupación que hay frente a la vida de Camilo y como hemos insistido no queremos profundizar el mito de Camilo sino queremos que Camilo sea un símbolo que Camilo sea una palabra afirmadora sobre todo para todos los nuevos liderazgos para esas nuevas generaciones para Camilo la universidad fue un lugar absolutamente fértil propicio para el pensamiento crítico para forjar las luchas estudiantiles y unirlas con las luchas de los sectores populares entonces en ese sentido Camilo como maestro como investigador como profesor como sacerdote Camilo como estudiante porque aquí estamos con François Autar que fue quien lo quien lo invitó lo animó y finalmente lo llevó a Lobaina a hacer su maestría en sociología y esta es otra cosa muy importante hemos oído la versión de un extraordinario teólogo como es Fernando Torres de lo que significa también esta dimensión del Camilo sacerdote y obviamente las partes hacen el todo el Camilo también guerrillero el Camilo profesor el Camilo también era un gozador hay muchas historias de Camilo fiestero que le gustaba si la pipa y también le tocaba le gustaba tomarse sus trajitos que llegaba tarde a todo lado como algunas personas que son un poco impuntuales y llegan tarde entonces tienen ahí también una tradición camilista ahí se están unos a otros mirando la tradición camilista implica llegar un poco tarde también entonces es de esos de esos Camilos quisiera muy brevemente también conversar ayer en la universidad también hablábamos de como como hombres y mujeres sienten en esta tradición camilista o sea cuando algo es una tradición ya no es algo estático sino que comienza a tener una vida propia entonces a la tradición camilista vamos añadiendole muchas cosas de las luchas contemporáneas de como las interpretamos y como las hacemos hoy entonces en ese sentido no queremos repetir literalmente las cosas no solo las cosas que dijo Camilo y las cosas que hizo Camilo sino como actualizamos esas luchas de Camilo y como las hacemos vigentes hoy y como las encarnamos y por eso decíamos que Camilo estaba más vivo que nunca aquí también en esta misma en este mismo auditorio se presentó un documental que pasó después en Señal Colombia ¿cómo es que es el nombre el rastro de Camilo el rastro de Camilo también una producción de un colombiano con un equipo de gente toda supremamente joven y comprometida con estudiar la historia con entender la historia entonces esto es algo esto ha sido una cosa extraordinaria porque fue en el documental fue mirar cómo Camilo se comenzó a encarnar y una de las cosas más importantes de esa encarnación que se ha levantado en esta conmemoración de los 50 años entonces voy a mencionar algunas de las cosas que podemos recoger de esta tradición camilista actualizada recordemos que toda esta lucha por forjar el Frente Unido viene al parecer se da en 1965 pero hay previamente una década de trabajo hasta que realmente se consolida el Frente Unido como otros esfuerzos políticos como otras luchas políticas y movimientos obviamente vienen de historias de caminatas de pueblos concretos la de Camilo venía precisamente de esta tradición de la fe pero también fundamentalmente de la universidad y de haber encontrado el enorme valor del trabajo de investigación si no hubiera sido por eso digamos que hubiera sido muy difícil si Camilo no va y estudia fuera del país esta es también una tradición camilista tenemos que luchar para que todos y todas nuestras estudiantes tengan la oportunidad de ir a estudiar en otro contexto en otro idioma donde haya el desafío de entender cómo es que otros pueblos se organizan para poder buscar la democracia la justicia y eso ya no es más un lujo en un mundo globalizado es una necesidad y es una posibilidad para ampliar los horizontes y eso es lo que yo creo que hace también Camilo al ir a la vaina y no como la promoción al mercado que salga a estudiar para que entonces venga siendo más eficiente y más competitivo sino que salga para poder ampliar el horizonte del pensamiento crítico y yo creo que esta es una de las cosas que más tenemos que luchar en las universidades en las públicas aquí estamos hablando de las públicas obviamente en las privadas también pero el derecho al pensamiento crítico el derecho a que toda la formación se dé a la luz del pensamiento crítico de lo contrario es repetir una cantidad de fórmulas y sacar un cartón o un título y con eso tratar de entrar al mercado laboral a la lucha y otra vez a la competencia a la eficacia esto es algo diferente sobre todo en el contexto de un proceso de paz este es un país que necesita toda una generación que las universidades produzcan de pensadores y pensadoras críticas comprometidas con la investigación con la ciencia con otra forma de entender el desarrollo eso lo entendió Camilo y entonces comenzó a buscar y siempre en la universidad hay los semilleros de investigadores los que están interesados en la apuesta política lamentablemente los movimientos políticos o los partidos políticos han espantado totalmente a las nuevas generaciones con las prácticas burocráticas con prácticas que a veces se dan igualitas en la izquierda que en la derecha entonces la gente comienza a pensar bueno entonces cuál es la diferencia la diferencia siempre va a haber entonces hay que buscarla y hay que buscar dónde dónde está esta semilla de la utopía que se puede como Camilo lo logró muy rápidamente en el Frente Unido cómo se puede entonces buscar se puede organizar se puede formar se puede encarnar y sí y puede y producir y puede producir transformaciones absolutamente increíbles para la historia de un de un pueblo y uno de los secretos además de la universidad además de la investigación es que Camilo tenía en mente la pluralidad la pluralidad es muy importante la universidad como traduce universalidad debería promover inmediatamente la pluralidad quiere decir que es de diferentes lugares de donde nos encontramos desde diferentes edades desde diferentes áreas de investigación sí podemos juntarnos y tener en mente precisamente desde nuestras disciplinas tener en mente el país y cómo cambiar este país y cómo transformar este país y no sólo cuál es el título que yo voy a obtener y Camilo entonces precisamente puede trascender en esa mente comprometida con lo plural que él venía de una formación de una formación obviamente religiosa pero con la capacidad de mirar más allá de dónde viene y cómo lo enseñaron y esos valores de los cuales obviamente tenía un compromiso de repetir como señaló Aida cuando ya no le servía a esta estructura también jerárquica religiosa entonces la estructura le dice usted ya no puede entonces ser sacerdote aunque obviamente como hablábamos con François conoce mucho más el tema entonces dijo que lo que le retiraron fueron unas prácticas porque la vocación que alguien tiene obviamente ya nadie se la puede quitar y me acuerdo mucho de un jugador de fútbol que dio la mejor explicación de vocación dijo yo tengo vocación es decir hago lo que me encanta y encima me pagan puedo pasármela jugando y me pagan entonces ese era Camilo también con una enorme vocación y por eso articula toda esta que no lo hace solamente desde la desde una idea digamos más emotiva del amor eficaz sino que también lo articula en una forma que es teórica pero a la vez que podía ser absolutamente práctica de que traducía ese amor eficaz aplicado a la política no solo a las relaciones de pareja sino a la política a lo colectivo y como François nos va a exponer al tema del bien común donde está lógicamente cruzado por el amor eficaz entonces no es más este interés personal protagónico que tenía Camilo sino que tenía en mente desde el principio la preocupación por el bien común y eso se tradujo en diferentes formas el frente unido todo este trabajo que se dio de estudiantes y profesionales para ir a los barrios populares lo que tenían en mente es si alguien se forma en la universidad entonces cómo se pone al servicio de las necesidades del país por eso los sectores populares estaban en el centro de toda esta acción del trabajo político y del trabajo académico de Camilo y todo lo contrario a estos intereses personalistas era el interés no solamente de una comunidad sino de un pueblo de una sociedad el interés de toda una nación y ahí logran surgir nuevos liderazgos o sea Camilo también llega en un momento de rupturas en un momento de cambios de transformaciones sociales y cuando se dan todas esas transformaciones como tenemos hoy con el proceso de paz se abren espacios se abren espacios y entonces todos estos nuevos liderazgos pueden surgir pueden florecer y esto esto se da casi inmediatamente en el contexto del Frente Unido y de una tradición más de las luchas rurales entonces Camilo también abre espacios ahí para las luchas urbanas para articular las luchas urbanas y las luchas rurales no como incompetencia sino con sabidurías diferentes ese también un pensador dijo les voy a decir la diferencia entre inteligencia y sabiduría hay algunos que sacan sus títulos y se vuelven muy inteligentes y hay otros que son sabios porque la sabiduría viene también de la experiencia y de la caminata de vida entonces lo mejor sería que una y otra se puedan complementar y no que una por el valor del mercado tenga más importancia y la sabiduría de los pueblos ancestrales de los campesinos y campesinas de los afrocolombianos fue precisamente objeto de se abrió espacio ahí donde las sabidurías una y otra se pusieron en juego para ampliar la posibilidad de las luchas políticas y entonces comienza todo hasta el discurso de Camilo de prescindir entonces de los factores que nos separan que nos dividen y poner la atención de lo que tenemos en común y eso que podría ser obviamente lógico en un contexto de lucha común por justicia por democracia se vuelve algo muy difícil y Camilo vuelve y retoma eso ¿qué tenemos en común? obviamente tenemos mucho que nos separa pero si tenemos otras cosas en común entonces la apuesta en común tiene que primar sobre lo que nos separa o si no es imposible en las relaciones y sobre todo en las apuestas políticas y hoy por hoy en Colombia hay muchos discursos sobre la unidad y cada vez es más difícil la unidad ¿por qué? porque no se da alrededor de la apuesta en común de lo fundamental para todos sino muchas veces y no son discusiones ni filosóficas ni ideológicas son muchas veces discusiones al lado de las perspectivas de liderazgos que ponen por encima del bien común el bien particular el bien personal entonces así es imposible es imposible construir unidad y es decir eso fue lo que Camilo propuso de cabo a raro desde el principio hasta el final cómo vamos a unirnos en las cuestiones convergentes cómo vamos a fundamentar nuestra acción en lo que nos en lo que nos compete con respecto al bien común y lo otro bueno lo otro cuando ya se salva la vida lo otro se puede discutir más tarde cuando está en juego la vida entonces uno no se pone a discutir pero si su postura es de este autor o de este otro sino que uno sabe que primero se salva y salva la vida y luego discutimos cuáles son nuestras influencias académicas o históricas y políticas entonces cuando Camilo recordemos que Camilo regresa al país en 1958 y en ese momento se encuentra con este acuerdo del bipartidismo y todo no vamos a entrar en este contexto histórico porque le vamos a dar la palabra a François pero ahí se ponen a flote muchas de las injusticias que se profundizan que ya se habían dado en la época de la violencia pero se profundizan en una forma tremenda y son estos coincidencialmente digamos estos tres teólogos o sacerdotes sociólogos Camilo Torres Gustavo Pérez y Germán Guzmán los que entran en esta escena a traer un gran aporte y ahí también parte de lo plural es no estar tan cuadriculados y decimos bueno yo soy ateo y ahora tenemos que recibir toda la herencia de estos curas no es parte de la pluralidad y la sabiduría y la inteligencia es saber los aportes cuando son fundamentales para la vida se reciben por supuesto con la caminata de riqueza de donde vengan y en este caso en particular venían también en esta perspectiva de fe y en esta perspectiva espiritual entonces comienza toda esta articulación como he dicho que hace que el centro de la preocupación no era solamente la universidad la defensa de la universidad era el país y lo que pasaba en el país y la injusticia y la necesidad de las transformaciones y las luchas y articular estas luchas sociales y estas luchas populares y durante todo este tiempo hasta finales de 1964 Camilo va a trabajar intensamente en la articulación de este movimiento político digamos o podemos decir de este movimiento social y político en donde el centro de la vida de este movimiento estaba en servicio la articulación a la comunidad la docencia y la investigación eso hace que realmente se den unas condiciones muy importantes de formación que cuando en 1965 recordemos que se da la invasión de Estados Unidos a República Dominicana derrocan el presidente socialista y se desata una protesta popular fundamental hay como una chispa en todo el país y no solo en el país en América Latina con respecto o en todo el continente con respecto a lo que pasaba al rol de los Estados Unidos y en Colombia estaban muy recientemente creadas las FARC el ELN el EPL y entonces irrumpen también en todo este escenario político porque recordemos no son solamente movimientos armados sino que son también movimientos políticos que tienen en el centro su lucha política y como hablábamos ayer en la universidad distrital que obviamente sabemos que llegar a la lucha armada es llegar a un momento en que se agotan las otras posibilidades las vías dialogadas las movilizaciones las posibilidades de negociación por eso es tan importante hoy en día porque demostró esta larga historia de sacrificios y de entrega de vidas que otra vez tenemos que volver a lo fundamental y es que lo negociado lo dialogado en una democracia tiene la última palabra y no hay que entregar la vida para esas transformaciones que son lo obvio pero como no han sido lo obvio se llega a esos extremos donde dice bueno entonces nos tenemos que echar pala a ver si nos podemos escuchar y después de más de 50 años de eso se llega otra vez al momento de que tenemos que escucharnos por eso como se ha repetido aquí y en todos los escenarios tan importante que el ELN entre en este proceso de diálogo y negociación y tenemos que acompañar la preocupación que hay de que de que sea realmente un diálogo cuando se instalaron los diálogos en Oslo con con las FARC el gobierno tenía en mente la el desarme la desmovilización la entrega de armas y la desmovilización esos eran los puntos fundamentales y ha tenido que ser una lucha tremenda estos años de diálogo en La Habana para decir no es que todo todo ese sacrificio porque nos mataron porque queríamos que hubieran transformaciones no pueden devolverse hoy otra vez para decir después de más de 50 años de semejante entrega de vidas y derramamiento de sangre para que le digan otra vez bueno el punto aquí es desarme y desmovilización por eso nuestra nuestra voz con el ELN de que hay que entrar en un proceso de paz que hay que hacerlo ahora que es un mecanismo también de acción política y un mecanismo de alzar la voz como lo han hecho ellos diciendo y donde está la sociedad civil no podemos solo dialogar nosotros y donde está la sociedad civil bueno la sociedad civil también está acompañando esta interpelación diciendo tienen que entrar nosotros todos nos sentimos representados en esas luchas que hay en esos puntos de diálogo y como hemos insistido la lucha por el fin del conflicto es una la lucha social es muchísimo más larga lo que van a hacer estos diálogos y esta negociación es repotenciar las posibilidades de la lucha social para que ya entonces no sea exclusivo para el gobierno escuchar los sectores que le exigen ser escuchados sino que la sociedad en su conjunto tenga el derecho entonces a dialogar a negociar pero también a las transformaciones que no vamos no vamos a esperar otros 50 años por transformaciones que tienen que ser ahora que tienen que ser inmediatamente y quiero terminar con con algo que hemos trabajado desde diferentes sectores pero yo creo que uno de los de los que parió toda esta idea de la lucha política sentipensante fue Camilo pero también Orlando Fatsborda y otros compañeros y compañeras Fernando nos iluminó en una reflexión muy importante haciendo una comparación entre el Frente Amplio que se ha constituido hace algunos años y el Frente Unido y nos iluminaba diciendo también en la reflexión de las mujeres otra vez la lucha la posibilidad de la lucha la posibilidad de ser sentipensantes o sea todo el espacio que tenemos para poder pensar la historia pensar el futuro pensar lo que queremos hacer pero también que tenemos el derecho a sentirlo y tenemos todos aquí todas en este país tenemos el derecho a exigir que esta historia no se repita una y otra vez sino que podamos cambiarla podamos transformarla para que todos tengamos el derecho a una vida y no como como en las tiras cómicas no solo a sobrevivir sino a vivir y a vivir bien y a vivir con alegría y a vivir dignamente y eso implica también que el poder político el poder económico el poder militar en este país se tiene que transformar por eso al calor de este proceso de paz y del que esperamos que muy rápidamente se inicie con el ELN vamos a saber que ahí hay un lugar de un pueblo que fue el que facilitó que llegara un momento en que se dieran estos diálogos de paz o estos diálogos de negociación yo creo que el diálogo para la paz está pendiente y será mucho más amplio y estaremos todos y todas incluidos sobre toda esta generación que está hoy aquí representada que tiene ese espíritu camilista el espíritu que dice no nos vamos a conformar con lo mínimo porque tenemos derecho a todo y vamos a luchar con todo por el derecho a todo y es el derecho a una vida digna gracias buenas tardes siempre para mí impresionante y también emocionante regresar a Colombia desde la primera vez que vine aquí en Bogotá en 1954 y que he podido encontrar Camilo cuando era en el seminario y soy muy reconocido a los que han hablado hasta ahora porque me facilitan mucho la tarea trataré de no repetir justamente lo que se ha dicho de manera muy justa sobre lo que fue Camilo y también lo que su enseñanza y su compromiso nos enseña trataré precisamente de hablar de la situación actual y del futuro como se ha dicho estamos en un momento de diálogo de paz y eso es fundamental determinar una época que duró ya tantos años en un país como Colombia que no es el único ejemplo en el mundo evidentemente donde hubo una lucha dura con milares de víctimas sino de tratar de reflexionar sobre este proceso con la inspiración de Camilo y reflexionar sobre el futuro pero antes de esto quiero recordar dos cosas primero que fue la evolución del pensamiento de Camilo precisamente en su análisis de la sociedad aplicó su análisis a la sociedad colombiana evidentemente pero hubo una evolución en su análisis y en su análisis como base de una reflexión ética social y en particular de una ética social en función de su referencia de fe cristiana ya se habló mucho de eso y así no voy a insistir mucho cuando Camilo salió de la vaina tenía una formación que ya había tenido antes por su interés a los problemas sociales durante su tiempo de seminarista aquí porque había constituido un grupo de seminaristas que se interesaban a los problemas sociales y que se reunía regularmente en el seminario donde me invitó después de una conferencia más oficial en el seminario y cuando regresó de la vaina tenía como base de pensamiento la justicia social en función de una referencia a la práctica de Jesús en su tiempo y de la orientación tradicional de la doctrina social de la iglesia especialmente inspirada desde un punto de vista filosófico y teológico por la teología tomista de Tomás de Aquino y retomada en el siglo XIX por el deotomismo en particular en la universidad de Lovaina y la doctrina social de la iglesia tenía evidentemente como todo toda doctrina social toda ética social la necesidad de analizar la sociedad porque no se puede aplicar principios de ética social si no se analiza la sociedad es la mediación necesaria entre el pensamiento y la práctica y la doctrina social de la iglesia que Camilo había llevado realmente a una dimensión radical analiza de manera implícita la sociedad no no afirma de manera explícita cuál es la base de análisis de la sociedad que utiliza para construir su doctrina ética su ética social y de hecho porque la mediación del análisis es absolutamente necesaria la doctrina social de la iglesia analiza la sociedad en términos de capas sociales hay obreros hay campesinos hay clase media hay burguesía son capas sociales y la conclusión de la doctrina social de la iglesia que es una conclusión que puede ser valiosa en un cierto aspectos es la necesidad de construir el bien común el bien común es el bien de todas las capas sociales y por eso la conclusión práctica es de pedir a todas las capas sociales de contribuir al bien común es decir que cada uno se esfuerza a construir por su parte la justicia social que permite el bien común de todos pero lo que descubrió Camilo justamente por su formación sociológica y por la aplicación concreta que él hizo aquí regresando a Colombia el que en lo vaina había hecho su tesis de licenciatura sobre las clases sociales en Bogotá para mostrar que los pobres del sur los más ricos del norte no eran el fruto de un hecho geográfico de un hecho de la naturaleza sino una construcción social y regresando aquí empezó a trabajar dentro de la línea de la doctrina social de la iglesia de llevar estudiantes de las universidades que están en el norte allá en el sur de trabajar con el movimiento cristiano católico en el en el campo de ser miembro de la comisión nacional de reforma agraria y finalmente se ha dado en cuenta que todo eso no bastaba para transformar la sociedad y no solamente que no bastaba desde un punto de vista práctico sino que necesitaba también un instrumento de análisis para ir más allá que ya ya había empezado con su trabajo sobre Bogotá y por eso empezó a desarrollar un análisis de la sociedad no en términos de capas sociales sino de estructuras sociales es decir de clases sociales un análisis de la sociedad más adecuada a la realidad y un análisis que era la manera de leer la sociedad con los ojos de los de abajo y no con los ojos de los de arriba en sociología en ciencias sociales y en cualquier ciencia no hay neutralidad siempre leemos la sociedad desde un cierto lugar lo interesante de lo que fue después de Camilo la teología de la liberación es precisamente de hacer explícito el lugar de donde se lee la sociedad y el lugar es el lugar de los de abajo leer la misma realidad puede ser muy diferente según según la manera como y del lugar de donde se lee la realidad y para Camilo era normal que para un cristiano para corresponder a la orientación fundamental del mensaje de Jesús era de identificarse con los de abajo se dice los pobres pero en el lenguaje moderno significa los oprimidos y así leer la realidad desde de los oprimidos llevó a verla y a leerla en términos de clases y no solamente de capas y por eso evidentemente adoptó el análisis marxista que fue durante evidentemente el siglo XIX el tipo de análisis que Marx ha hecho Marx que era también comprometido con una transformación de la sociedad es el que fundó la primera internacional no era solamente un intelectual nunca enseñó en una universidad sino que sí fue un intelectual como podríamos decir después de Falsborda de un método de investigación acción y así este esta esta transformación del pensamiento de Camilo lo ayudó precisamente a ver que la lucha social era una lucha de clases no es una ideología es un hecho y así analizando la sociedad de esta manera evidentemente llegó a la conclusión que era necesario de transformar estructuras es decir de no solamente condenar el capitalismo como sistema por sus abusos por sus efectos de hablar como la doctrina social de la iglesia de un capitalismo salvaje lo que implica que existe un capitalismo civilizado y de condenar el capitalismo en su lógica eso fue la transformación del pensamiento de Camilo y pienso que para nosotros es muy importante justamente de poder llegar a una lectura de la sociedad con los ojos de los de abajo y con dentro de una gran tradición ya que existe intelectual social compromiso del socialismo de la historia intelectual también en América Latina de José Martí de Eliezer Gaitán y de otros para justamente definir líneas de acción y esas líneas Camilo las ha definido en sus diferentes escritos tal vez no son escritos muy teóricos él tenía una base teórica sólida pero no fue un ideólogo no fue un filósofo digamos sistemático fue más un hombre de acción pero en función de una visión fundamental en segundo lugar podemos preguntarnos cuál fue la justificación fundamental de la elección de Camilo por la vida la vía armada al momento que hablamos de diálogo de paz hay una contradicción allá cuál sería el pensamiento de Camilo hoy no pienso que hay contradicción de verdad aparentemente y en el fondo el mensaje del evangelio no es un mensaje de violencia es un mensaje de amor pero de amor eficaz como dice Camilo de verdad hay una contradicción objetiva entre un papel pastoral que es de la universalidad del amor y la acción de un guerrero así como fue el problema para Camilo de reconciliar estos valores estos valores y pienso que sí Camilo fue fundamentalmente no violento lo he conocido durante diez años hemos tenido no sé cuántas discusiones y puedo testificar Camilo era un hombre de paz un hombre fundamentalmente no violento pero vivimos en un mundo violento es la realidad especialmente en una estructura de clases sociales donde se han construido contradicciones de clases tales que el poder dominante ha podido construirse a través del sistema económico para tener una hegemonía no solamente económica sino política militar cultural y así si hoy en día no podemos pensar como el pensamiento clásico cristiano de Santo Tomás que si existen algunas existen guerras justas hoy en día pienso que no hay más guerras justas porque los medios que existen para destruir la humanidad los medios técnicos la ciencia al servicio de la guerra es tan eficaz que ninguna guerra hoy se realiza sin la matanza de la mayoría de seres humanos inocentes la mayoría de las víctimas y lo vemos hoy en Irak en Siria en Libia etcétera pero al mismo tiempo no podemos rechazar la idea que grupos sociales o pueblos oprimidos por este sistema por esta lógica no empiezan a organizarse en resistencias y en revueltas que en ciertas circunstancias pueden llegar a ser resistencia armada pero no sin condiciones y pienso que dentro del tiempo de Camilo tres condiciones existían que permitían de pensar que si era posible de actuar de esta manera la primera de acabar con todos los otros medios y la historia de Camilo que ustedes conocen fue una historia política muy breve porque se organizó todo el poder de la sociedad que sea militar que sea económico que sea político para impedir que su movimiento que llamaba a la unidad a un frente unido con muchas muchos componentes cada uno guardado su identidad pero en conjunto frente a un adversario muy potente definiendo algunas metas comunes y eso impidió justamente esta resistencia impidió Camilo a tener un éxito político porque la fuerza y la vinculación de fuerza era demasiado fuerte y así se puede entender que Camilo que me ha dicho una de las últimas veces que lo he visto que no podía dormir dos noches en el mismo lugar porque su cabeza estaba puesta a precio que había agotado todos los medios para resolver contradicciones sociales de manera pacífica y que finalmente no veía otra otra solución que era adoptar la vía armada la segunda condición es que ahí que existe condiciones de éxito de poder realmente transformar una sociedad con una lucha armada y a este momento hace 50 años había la revolución cubana algunos años después hubo la revolución sandinista así había la posibilidad objetiva por lo menos de pensar que era posible de transformar la sociedad justamente con una lucha armada no solamente en Colombia sino como lo pensó en Bolivia y en otras partes de América Latina o también de las Filipinas de África central de África del sur etc y así esta condición existía y finalmente la tercera condición es que la lucha no utiliza métodos que son condenables desde un punto de vista ético es decir torturas terrorismo secuestros narcotráfico etc y en el tiempo de Camilo estas condiciones existían y podemos entender que para Camilo fue posible elegir esta esta vía claro que estamos 50 años después y las circunstancias son muy diferentes ninguna prácticamente de las tres condiciones en los últimos 25 años se han realizado y era necesario de llegar a una posibilidad de diálogo de paz y pienso que para Camilo eso había sido totalmente legítimo cuando hablamos de diálogo de paz que pienso debemos apoyar al 100% hablamos del fin de la fase armada violenta del conflicto social pero sabemos que eso no va a ser el fin de la lucha social no va a ser el fin de la lucha de clases y todo el problema es como redefinir un objetivo inspirado por el pensamiento de Camilo este pensamiento justamente de llamamento a la unidad a un frente común para transformar la sociedad y este pensamiento de transformar una sociedad de clases construida por la lógica del capital y tratar de encontrar nuevos pasos y pienso que es posible y pienso que Colombia va a ser un lugar de experimentación muy importante en este sentido porque justamente salir de una época de lucha armada extremadamente larga y costosa en vida humana y en todo lo que significa la vida una falta de vida puede ser una cosa muy importante para el resto de todo el continente y por eso frente a la situación nueva que vivimos cuando comparamos eso con los años 60 vemos que este sistema la lógica del sistema capitalista está en plena crisis una crisis financiera una crisis económica que está afectando ahora en particular América Latina una crisis alimentaria una crisis energética una crisis de agotamiento de las riquezas naturales que el capitalismo ha transformado en recursos naturales porque todos los sectores de la actividad humana deben contribuir a la ganancia y a la acumulación del capital el capital siendo el único motor de la economía y frente a la crisis climática que la encíclica del Papa Francisco Rodato sí subrayó de manera impresionante que todas estas crisis son solamente caras diferentes de la misma lógica son todas el fruto de la misma lógica de la lógica del capital que produce no en función de las necesidades humanas pero también de la madre tierra y que finalmente llevan a la destrucción de la naturaleza y a una economía sacrificial que mata millones de personas para un bien futuro y frente a eso la conclusión es que no falta solamente regular el sistema regular el capitalismo construir un capitalismo moderno como se dice en Ecuador ahora construir un capitalismo verde como se decía en la conferencia de Río plus 20 hace 4 años construir un capitalismo social lo que se había podido pensar después de la primera guerra mundial y especialmente de la segunda regular el mercado porque el mercado no se autorregula y regularlo por el estado el pensamiento de Keynes el economista británico lo que se llama el keynesianismo y el estado de bienestar que realmente ha mejorado la situación pero no ha cambiado la lógica del capitalismo no basta ahora en un tiempo de globalización de regular a la escala mundial debemos encontrar alternativas alternativas yo pienso que justamente en la orientación del pensamiento de Camilo es que eso es la vía que debemos buscar y alternativa significa otro paradigma un paradigma poscapitalista un paradigma de vida frente a un paradigma de muerte ya hoy estamos utilizando la tierra de tal manera que necesitamos una tierra y media para poder continuar a vivir al ritmo que vivimos pero el problema es que solamente tenemos uno un planeta y no uno y medio y si todo el mundo vivía el mismo modelo que los Estados Unidos necesitaríamos cuatro planetas así estamos frente a un problema de destrucción de la naturaleza pero también de una economía sacrificial el desarrollo económico de la China que adoptó ahora el mecanismo del mercado para su crecimiento económico un crecimiento espectacular que ha sido durante años casi 10% por año y que está haciendo ahora poco a poco de China la potencia económica mayor ¿a cuál precio? cada año hay un millón doscientos mil chinos que mueren de la contaminación del aire sin hablar del agua esa es una economía sacrificial no es tan diferente del tiempo que los aztecos o los mayas sacrificaban niños o prisioneros de guerras a la diosa de la fertilidad para dar en el futuro una buena cosecha es la misma orientación así debemos encontrar otro paradigma y cómo definir otro paradigma otra meta de la vida colectiva de la humanidad en el planeta es lo que he llamado en un pequeño libro el bien común de la humanidad pero se puede llamar de cualquier otra manera el socialismo del siglo XXI o el suma cosai el buen vivir lo importante es de definir la meta una meta de vida y no de muerte y también lo importante es de aterrizar de ver cómo se puede aplicar eso porque eso puede parecer como una utopía sin mucha mucho efecto y si podemos aterrizar si llegamos justamente a los ejes fundamentales de la organización de la vida colectiva en el planeta que son podemos decir cuatro la relación con la naturaleza toda sociedad debe relacionarse con la naturaleza y en este sentido cómo pasar de la explotación de la naturaleza como un recurso natural en función de la acumulación del capital a un respeto de la naturaleza como fuente de toda vida de vida material primero de vida cultural de vida espiritual y si aceptamos este principio de manera global hay muchas aplicaciones concretas no podemos aceptar más la propiedad privada o corporativa de las riquezas naturales es un bien común de todo del conjunto de los seres vivos del planeta no podemos aceptar más la simple mercantilización de los buenos esenciales por la vida como el agua como las semillas y hay muchas otras consecuencias prácticas segundo aspecto cada sociedad debe producir la base material de su vida no hay vida sin base material lo recordaba muy bien mi vecino la organización la producción de la vida material de la base material de la vida que es la economía como pasar del predominio del valor de cambio al predominio del valor de uso para el capital hay un valor el valor de cambio todo debe ser mercancía sino no contribuye a la ganancia del capital y a la acumulación del capital y por eso en momentos de crisis el capital está buscando nuevas fronteras que son por ejemplo la agricultura en particular la agricultura campesina o los servicios públicos que no contribuyen mucho a la acumulación del capital si no son privados privatizados y si aceptamos eso como principio un principio que se puede eventualmente imponer como principio en la organización mundial del comercio que ahora tiene como principio el libre comercio que impone a todos los países miembros que puede también tomar sanciones con países contra países que no respectan este principio ¿por qué no podrían aceptar de manera universal el principio justamente de un principio de respecto de la naturaleza y un principio de organización de la producción de bienes materiales de bienes de la materia como base de la vida en función de los valores de uso y no del valor de cambio y eso tendría muchas aplicaciones no podemos aceptar más la existencia de paraísos fiscales o la dominación del capital financiero o el secreto bancario etcétera y podemos también desarrollar todas las las orientaciones de economía popular de economía social de economía solidaria y todo eso ya existe existen iniciativas organizaciones movimientos para otra relación con la naturaleza existen movimientos organizaciones de economía popular con valores de solidaridad y no de competencia pero todo eso existe si lo que nos permite de decir que no es una utopía pero existe de manera segmentaria de manera local y todavía no como un peso suficiente para cambiar un poder político ni nacional ni internacional el tercer aspecto son los procesos democráticos toda sociedad debe organizarse colectivamente en el ámbito social ámbito político y el problema es de ver cómo multiplicar la la idea de procesos democráticos en todas las relaciones sociales las relaciones hombre mujer por ejemplo pero también en todas las instituciones no solamente políticas sino económicas sociales culturales religiosas globalizar los procesos democráticos que permiten de construir un sujeto y no de hacer de los seres humanos puramente objetos y aquí también hay muchas aplicaciones concretas desde la democratización de las naciones unidas hasta los los aspectos más inmediatos más cotidianos de la organización de un club de fútbol o de una asociación religiosa o de una asociación evidentemente política como universalizar los procesos democráticos y finalmente la interculturalidad la idea de la modernidad que tenemos finalmente identifica el progreso humano el desarrollo entre comillas con la cultura occidental que es una cultura instrumental que finalmente ha sido absorbido por la lógica del capitalismo y hay varios autores filósofos que están pensando en esta dimensión por el momento pienso a por ejemplo a Bolívar Echeverría que es un filósofo sociólogo ecuatoriano pero que trabajó en México crítico de la modernidad crítico de la imposición al mundo entero de la cultura occidental como la única cultura posible cuando todos los saberes todas las culturas todas las filosofías todas las espiritualidades pueden contribuir a construir el nuevo paradigma y en particular la ética necesaria para el nuevo paradigma eso evidentemente tiene de aplicarse en cada sociedad pero cuando pensamos a eso podemos desde el nivel del pueblo de la comarca realizar algunos aspectos de estos cuatro ejes y podemos evidentemente pensar que eso es un proceso casi utópico imposible frente a la relación de fuerzas que tenemos de verdad es difícil de verdad no podemos pensar que la revolución va a realizarse mañana son procesos que debemos transformar y transiciones que debemos definir pero es posible en el campo político como el campo de las acciones sociales y culturales de definir pasos que pueden ser transiciones hasta otro tipo de paradigma social y evidentemente es el último aspecto debemos tratar de definir o de ver en la práctica cuáles son los actores sociales que pueden llevar estas fuerzas nuevos estos esfuerzos nuevos y realmente podemos ver que descubriendo en la realidad cotidiana que hay muchos actores posibles para transformar para cambiar para realizar algunos pasos a los diferentes niveles de lo que es el proceso de transformación pero por eso debemos tener por una parte claramente metas nuevas y por otra parte también adaptar los medios las maneras de actuar en la situación concreta de hoy y es frente a eso me parece que se encuentra la sociedad colombiana no va a ser fácil porque las fuerzas de oposición van a ser extremamente duras la lucha de clases no se terminó pero si es importante para los que quieren un cambio para el conjunto de lo que podemos llamar la izquierda de tener clara las metas y de tener de manera clara también las transiciones y los actores sociales y podemos decir que este mensaje que me parece entrar en la línea del pensamiento de Camilo adaptado a la nueva situación 50 años después no solamente es un mensaje para Colombia no solamente es un mensaje para América Latina preocupación fundamental de Camilo he podido ir con Camilo en varios países latinoamericanos pero es una perspectiva realmente mundial me acuerdo que hace algunos años había trabajado en África en Tanzania y fue recibido por el presidente de este tiempo que era Junius Nierere un hombre un socialista africano extremadamente interesante y cuando entré en su casa me recibió en su casa él me ha dicho estoy leyendo un libro donde encuentro su nombre me extraño me he pedido pero cual libro la vida de Camilo Torres y en otra ocasión cuando lo había hecho algunas encuestas en Asia en particular en el estado de Kerala del sur de la India había hecho un estudio sobre los pescadores los más pobres allá de la región los pescadores católicos hindus y musulmanes para ver la diferencia entre la manera de leer la realidad de cada uno de los grupos y yo había entrevistado un joven pescador católico y después le había enviado un libro publicado en las Filipinas donde había un capítulo sobre Camilo Torres y un año después me ha escrito bueno me casé y hemos tenido un hijo y hemos dado a este hijo el nombre Camilo Torres así vemos que este mensaje es un mensaje universal no es solamente la propiedad de Colombia es una luz como dice la canción donde cayó Camilo nació una cruz no de manera sino de luz no de manera la canción no de manera